Hola chicos, soy Alba Madero y hoy estamos aquí con Pisa McMahon, la escritora de Sueña, Deme y Puye. Ya veis qué pedazo de entrevista os traigo últimamente. ¿Cómo fueron tus inicios como escritora? ¿Cómo fueron tus primeros pasos como escritora? Cuando tenía 10 años escribí una historia para la escuela y mi profesora me dijo, me encanta esta historia y deberías encontrar algunos autoros. Y así lo hice. Y quería ser escritora. Y solo me llevó 30 años para escribir mi primer libro. 30 años después. Dice que ella empezó cuando tenía 10 años y escribió una historia para el colegio. Entonces su profesora le dijo, wow, esta historia es genial. Y entonces resulta que tardó 13 años en escribir su primer libro y es que fue Sueña en este caso. Bueno, continuamos con la entrevista y vamos allá. ¿Te inspiras en algún especial para escribir, grabar, música? Yo vivo en las montañas, así que las montañas son inspiradoras para mí. También me gusta la música, pero solo antes de empezar a escribir. No durante la escribir. Porque luego me digo, oh, hey, escucho la música y me olvido de escribir. Así que escucho, lo abro y luego escribo. Es muy fácil. Porque como ella vive en un entorno montañoso, las propias montañas son una inspiración para ella. Entonces resulta que la música también es una inspiración. Lo que ocurre es que le gusta escucharla antes de escribir, porque si la escucha mientras escribe se olvida completamente de hacerlo. Y bueno, no escribe, sencillamente escucha música. Ok. ¿Crees que estás más cerca de tus fans gracias a las redes sociales? ¿Por qué? ¿Crees que estás más cerca de tus fans de tus redes sociales? ¿Por qué? Sí, definitivamente. Me encanta poder hablar con mis fans de todo el mundo. Y la trilogía está en 20 países, creo. ¿Cuáles están? No todos de ellos todavía están. Pero yo tengo Twitter. Es lisa underscore mcman on Twitter. O Facebook. Y que es facebook.com Backslash mcmanfan. F-A-N. Mcmanfan. Ok. Si. Y... ... ... ... ... ... Dice que ella realmente se siente muy cerca de sus fans, porque no solamente habla con la gente que está en Estados Unidos, sino que puede hablar con sus fans en todo el mundo, dado que sus libros han sido publicados en 20 países. Cree ella. Y entonces, es increíble. Luego os pondremos exactamente cuáles son su Twitter y su Facebook, que nos ha dicho exactamente cuáles son. ¿Cómo se te ocurrió la historia de la cantadora de sueños? ... 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